¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar a la futura promesa de Astralis. 19 años tiene el jugador Bester que ha entrado al roster oficial y que tiene un nivelazo increíble. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Yo voy a ser el primero que lo diga. No tenía ni idea de que este jugador existía, pero lo ha... Bueno, Astralis tiene un equipo de talentos y han puesto a Bester, lo pusieron a Katowice, en el roster D7. Por lo tanto, chicos y chicas, vamos a conocer a este jugador y también vamos a hablar de las promesas que están llegando a Counter Strike. Vamos a hablar también de los equipos de talento que tienen distintos equipos para hacer ese salto generacional que va a llegar tarde o temprano. Y vamos a ver cómo juega, como digo, este jugador que tiene tan solo 19 años y que resulta que estoy viendo que mete unas galletas increíbles. Y me sorprende, tío, que los jugadores jóvenes que están llegando al juego. Porque Astralis tiene un equipo de talentos, ¿vale? Pero no es el único, evidentemente, que tiene un equipo de talentos. Ya le da hasta el nooscopel, notas. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, le da todas las armas. Como os estaba comentando, Astralis tiene un equipo de talentos. Astralis, me parece que este es el jugador más joven con diferencia. El resto tiene 20, 20 y pocos. Y otra curiosidad, también hay otros equipos que están apostando por jóvenes promesas. Por ejemplo, Munzi, el jugador de Navi, que ese crío creo que tiene 15, 16 años. Ese ya os digo yo, que de aquí a un par de años le vamos a ver junto a... Bueno, sí, simple, pero junto a simple, electronic y compañía. Porque ese chaval es que yo flipo. Y es que, como os digo, yo pienso que tarde o temprano va a llegar un cambio generacional a Counter-Strike. ¿Por qué lo creo? Porque ya ha pasado. Os hablo, por ejemplo, de un cambio generacional en NIP, ¿no? En Ninjas y Pijamas. Que ha sido de Girl Ride, que ha sido de Forest, que ha sido de Freebird. Pues evidentemente, chicos y chicas, son leyendas, pero que tarde o temprano tienen que dar el paso y decir, oye, me retiro o me voy a un equipo que tenga menos nivel, porque ya no puedo rendir al nivel que tienen los equipos Tier 1. Y yo pienso que, como digo, Astralis y Navi, creo yo, que son de momento los equipos que tienen mejores escuelas y los que veo que van mejores preparados. Uy, qué bonito lo acaba de hacer aquí. No lo ha cegado, pero oye, se la acaba haciendo. Pero, ¿este ha sido a él? Este ha sido a él, ¿no? O sea, también le ponen como recibe tortas, porque este tío es el nuestro, ¿no? No sé, me parece que esta aquí le ha sido al contrario, que se ha llevado un galletón él. Pero, lo dicho, chavales, Navi y Astralis muy preparados y no sé cuánto van a durar los rosters que tenemos ahora, porque, como digo, hay muchos, muchos, muchos rosters que tienen jugadores que ya tienen sus añitos, tienen sus pelos en los huevos. Claro, el tema aquí, yo pienso que son como los futbolistas, ¿no? Cuando un futbolista lleva la tira de años y tiene que ser... Normalmente es él el que tiene que decir, oye, equipo, doy un paso atrás o me retiro. Porque el equipo, claro, imaginaros que lleva un tío, yo qué sé, 5 o 10 años jugando para ti. ¿Qué le vas a decir? Es la puta leyenda de tu equipo. Y aquí los equipos es como que tienen la decisión muy, muy difícil. Y, claro, evidentemente ven esos jugadores que ya tienen bastantes años, que vienen críos, que les echan muchísimas más horas que ellos porque aguantan muchas más horas. No tienen lesiones, evidentemente, debido a ello. Y van puto volando en aim porque, fijaros, este crío. Es que este crío, en cuanto aim, va literalmente volando. Y yo lo que os digo, el Munzi es el de Navi. Ese chaval es un puto tifón. O sea, es que te mete unas galletas y a saber las horas que le echará. 10 horas, 12 horas al día, claro. Tú dile a un jugador que lleva al Counter-Site más de 10.000 horas, que mantenga el ritmo que tenía cuando empezó el juego. Es muy, muy complicado. El caso también... ¿Cuánto es que lo ha metido, chaval? El caso también es... ¿Cuándo creéis que llegará ese cambio generacional? ¿Habrá una transición? ¿O creéis, a lo mejor, que es cuando hay un gran cambio en Counter-Strike, como un cambio de juego, un cambio de motor gráfico? Que lo seguimos esperando. De hecho, no sé si sabéis lo que ha pasado estos días, que ha habido un salseo de la hostia. Y es que Valve... Ay, no te lleves a tu compañero. No sé si lo sabéis, que desapareció Counter-Strike de Navi. O sea, desapareció de Steam. Y la gente decía, hostias, va a haber cambio de juego, va a haber el nuevo motor gráfico, va a venir Surce 2, esto tiene que ser algo grande. ¿Cómo va a desaparecer Counter-Strike de la tienda? Y al parecer fue un error y lo volvieron a poner sin más. O sea, yo ya no os digo nada de estas cosas porque... O sea, me da pena meternos hype y que luego no pase nada, ¿no? O sea, ya lo comento aquí en este vídeo. Pero, lo dicho, yo hasta que no acabe la operación, chicos y chicas, no me espero nada. Y es que ahora, en cuanto a eventos... Hasta que acabe la operación, ¿qué hay? Bueno, ahora está la SL Pro League. Me parece que hay una Blast Pro en un mes. Pero como digo, hoy, por ejemplo, yo he estado viendo la LVP. Hoy he estado viendo el equipo de... ¿Vexet? Creo que se llama. El argentino y los hispanos contra el de Casemiro. Que no sé si lo sabéis, Casemiro tiene un equipo. Ha ganado el de Casemiro 2-0. El Dustos ha estado increíble. Ese over-time ha sido una puta locura. Y el chaval, como veis... Bueno, a ver. Bueno, a ver. Veo que también hay clips súper, súper, súper antiguos. Lo que me da la sensación que este crío, evidentemente, lleva jugando cuatro o cinco años mínimo. Yo me pregunto eso, ¿no? Si estos jugadores que tienen tanto nivel y que son tan jóvenes lo podrán compaginar con la escuela. Debe de ser súper, súper complicado. Que claro, con... Como digo, en el caso de Munzi, por ejemplo, que tiene un chaval... ¿No es que os he dicho? 15, 16, no me acuerdo. Pero básicamente... Claro. Imagínate jugar a ese nivel y compaginar con la escuela. O a lo mejor sí, ¿eh? O a lo mejor sí lo pueden hacer tranquilísimamente. Me gusta que lleva hiperes, chavales, ¿eh? Poco se habla de ese... De ese crack de Astralis. Toma, ahí me metí a la promoción. Este es el antiguo caché. Tiene click antiquísimo este tío. Tranquilísimamente. O sea, tranquilísimamente. Creo que se ha hecho un ahí. ¡Oh! Te he pillado con el humo en la mano. Como me pasa a mi 90% de las veces. Y bueno, encantaría que me dijerais en los comentarios qué opináis de todo esto, ¿no? De los jugadores jóvenes que están llegando. De las escuelas que tienen algunos jugadores. Y me podéis recomendar, por supuesto, jugadores a lo mejor más jóvenes de Latinoamérica, de Europa. Que me los pongáis en los comentarios y vamos reaccionando con ellos poquito a poco. Y también, como os digo, ¿no? De ese cambio generacional que llegará tarde o temprano. El jugador es que tienen... Pues eso, ¿no? Hay equipos que tienen jugadores súper jóvenes. Pero hay otros que... Ojo, ¿eh? Y de hecho, hay equipos que hacen justo lo contrario, ¿no? Apostar por jóvenes... O sea, por jugadores que tienen muchos más años por eso de la experiencia. Pero es que cuando te enfrentas a gente que te hace esto, que te mete guantapeos en dos milésimas de segundo, ¿qué puedes hacer? Por mucha experiencia que tengas, es que te explotan. O sea, y se nota una auténtica barbaridad. De hecho, me recuerda al equipo de 100 Thieves. El equipo de Valorant. Porque, chicos y chicas, ese equipo tiene... Lo tiene como un mixto. Tienen cuatro jugadores de CSU que tienen una experiencia de la hostia como Hiko, como Steel, como Ethan. Y luego tiene un chaval que se llama Asuna que va puto volando y va metiendo unas hostias. O sea, a lo mejor también es una mezcla de las dos cosas. En fin. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si os ha sido así, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.